Te soy honesta, no huele nada agradable. Me está yendo Mixi. ¡Hola Mixi! Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Rosy por si no me conoces y si estás de regreso, hola nuevamente. Y ya sabes que cuando estamos aquí en el cuarto de pequeñita Lynn es que vamos a abrir cajitas de PR de relaciones públicas. Algunos de cuidado de la piel, otras de ropa, entre otras cosas. Como es de costumbre lo que vas a ver aquí es libre crueldad y vegano, lo cual significa que no ha sido experimentado en animales ni tampoco contiene ingredientes de animales. Y cualquier enlace va a estar en la cajita de descripción. Ya sabes que me puedes seguir en todas las redes sociales con el mismo nombre Lynn Sire. Y sin más hablar, vamos a empezar. Ok, lo que ya hice fue abrir los paquetes para ahorrar tiempo. Algunos productos yo los pude escoger y otros, la verdad, ya no me acuerdo. Así que esto va a ser también como mi primera impresión. La diferencia es que antes yo grababa los videos de TikToks. Antes de hacer este video, entonces como que ya no era mi primera impresión. Pero esta vez sí lo vamos a sacar aquí juntos. Y por cierto, hoy me vesto abrigada y con bufanda porque sí está frío aquí en Miami, lo cual no es el clima usual. Estamos, como puedes ver, estamos a 56 grados, lo cual para nosotros es frío. Yo sé que para en otros estados esto de repente es como calentito. Esta bufanda, por cierto, ya lo vimos en un video de productos de Amazon. Me gusta porque es calentito, suave y tiene estos colores pasteles. Si te llama la atención voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Esta va a ser la primera cajita que vamos a ver. Y este es de cuidado de la piel. Aquí pues se incluye, estamos viendo en el papelito que incluyeron cinco productos. Así es como se ve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí vemos que este gel para los ojos. Qué bonito el empaque, ¿no? Se me hace como todo elegante. Oh, wow. Realmente se me hace una cajita grande para un producto tan pequeñito. O sea, me lo imaginaba más grande. Ok, vamos a abrirlo. Oh, my gosh. Se me salió un poquito de producto. Se ve todo así como un gel. Te soy honesta, no huele nada agradable. Algo como marisco. No sé cómo describirlo. Vamos a limpiarlo. Oh, my gosh. Este producto, honestamente, no creo que lo vaya a usar. Producto número dos. Dice este que es humectante. Muy lindo el empaque, ¿no? Oh, my gosh. No sé qué está pasando aquí, pero no huele agradable tampoco. No quiere salir. Ah, salió. Ok. La crema huele bien. No es fuerte. Se le siente una esencia muy sutil. No sé si es mi idea, pero casi huele como a plástico. Ahora por aquí tenemos lo que es el Boost Cleanser, que traduce a una limpiadora. Otro lindo empaque. Aquí tenemos un Rose Toner, que es un tonificador de rosa. Me está haciendo mixi. Me está haciendo mixi. Y por último tenemos aquí un Skin Tag Remover, que sirve para quitar las perrugas. Yo tengo uno por aquí por el cuello y uno en el pie de cuando me pico una avispa. Así que este me va a venir perfecto para usarlo. Pensamientos finales. Me gusta el empaque. Se ve muy bonito. Bien organizado como vienen los productos. Bonitos colores. El rosado fuchsia con el color dorado. Y un nombre muy bonito. En cuanto a la calidad de los productos, no lo puedo saber. Algunos, como vimos, tienen olor agradable. Los demás no sabemos. Los demás lo voy a abrir y le vamos a dar un chance. Ahora por aquí tenemos esta bolsita con otras bolsitas adentro. Aquí podemos ver que son seis bolsitas. Vamos a ver qué hay adentro. Ok, estas son de uñas. Son de esas uñas que las presionas. Está bonito. Ustedes saben que me gusta usar las uñas press on, porque te ahorra tiempo y te ahorra dinero de no ir al salón. En este momento las tengo todas naturales. Tengo meses de no hacerme nada. Solo me aplico un brillito transparente. Ahora por aquí tenemos unas estrellitas con el hombre jengibre. Aquí tenemos rojas con snowflake y el reindeer. Color rosado con blanquitas. Rosado con negro. Y unas uñas tradicionales rosado con un french. Ustedes saben que yo soy fanática de las uñas de la marca N-Press. Y comparándolas con esas, estas realmente se me hacen grandes para mis manos. Mis manos son pequeñas. Pero lo que sí veo es que trae diferentes tamaños. Lo que no dice qué size son, porque N-Press sabemos que te trae el size pequeño, medium o grande. Pero en este caso, pues no, la verdad no lo sé. Algunas sí me las voy a quedar y hay otras que las voy a regalar. Ahora que ya terminamos la sección de belleza, ahora vamos a ir con un poquito de moda. Ahora continuamos con esta cajita con unos lentes de sol. Ok, por aquí podemos ver los lentes bien protegidos y una telita para limpiar los lentes. Ok, este sí me acuerdo que yo podía escogerlo, pero lamentablemente no me mandaron el que yo elegí. El que yo elegí era como un tonito como dorado entre un cafecito. En vez me mandaron este rosado, que igual está muy bonito, pero no es lo que yo había escogido. So, vamos a medirlo. Y así se ve. Podemos ver que los lentes tienen un reflejo. So, entonces, ¿qué piensas? ¿Se ve bien o se ve mal? No sé si es mi idea, pero creo que mi cara se ve un poquito grande. Déjame saber qué piensas en los comentarios. Ahora vamos a ver ropa de Amazon. Estos sí yo las escogí, pero vamos a ver qué tal quedan. Y la verdad no me acuerdo qué es, así que vamos a ver. Por aquí tenemos tres bolsas. Este vemos que es una pieza. Ok, aquí podemos ver que es la parte de la cintura. Tiene como un nudito en la cintura, que ese es el estilo. Y después se pone por aquí. No me acuerdo ni cómo me voy a poner esto, así que voy a hacer referencia a la foto en Amazon. Ok, por aquí tenemos un bodysuit. Estos colores neutrales, ya sabes que a mí me encanta. Color café, negro y beige. Solo que para mí creo que es muy largo. Y por aquí tenemos como un tipo blazer, como imitación de cuero. Lo bueno es que no tiene mal olor, porque usualmente las piezas que son imitación de cuero sabemos que no huele nada bien. Eso ya lo hemos visto en otros videos, pero este no tiene nada de olor que vaya a ser feo. Bueno, ya puesto, así es como se ve. Vemos que aquí en medio tiene un nudo. Me gusta que queda ajustado, pero de una forma cómoda. Aquí del lado vemos que tiene una costura y llega hasta la pierna aquí. Me lo traté de poner con un brasier strapless, pero no funciona, así que ahora lo que tengo son los nipple covers. Y así es como quedó bien. Y atrás vemos que tiene otro nudito. La tela es ligera, se siente fresca. Perfecto para un clima calentito. Lo que sí es que si tienes pancita como yo, se puede llegar a notar. Así que esto es mejor usar con un bloomer que te vaya a succionar. En este momento las tengo con unas sandalias, pero también se vería bonito. O también con unos zapatos blancos cerrados. Una pieza única y bonita. Esta es un sí. Y así vemos que queda el bodysuit. Ya me tomé el tiempo de quitarle las arruguitas. Este te puedo decir que sí me quedó largo de abajo. Lo que tuve que hacer es amarrármelo como un moño. Y me lo puse con este pantalón imitación de cuero de Forever 21. Y atrás, así se ve. Si eres alta, esto te va a quedar súper bien. Y por cierto, este estilo está disponible en dos formas. Así, sin mangas como el que tengo yo. O de manga larga de un brazo. Aquí me puse el vest encima. Sí queda, está algo larguito. Ese es el estilo. Los bolsos son de adorno, no son reales. Es una pieza bonita para elevar el look de tu atuendo. Se me hace muy bonito. Ya por último, tenemos la última cajita y son vitaminas. Esto, por cierto, yo no llegué a ordenar porque mi amiga me avisó que había un cupón para ordenar estas vitaminas. No pagué nada. Vamos a ver qué incluyeron. Así que vemos aquí tres cajitas. Vemos aquí tres botellas y un cepillo. La verdad, no sabía que iban a incluir el cepillo. No sé si de repente sí lo mencionaron y yo no leí. Esto, la verdad, no me acuerdo, pero me viene perfecto porque yo necesito un cepillo para desenredarme el pelo. El que yo tenía, el que recibimos la vez pasada de Heritage, solo quedó pequeñita. Lynn le gustó, así que yo necesitaba uno. Vino en un momento perfecto. Por cierto, la marca es Sugar Bear y son vitaminas de pelo. Contiene vitamina C, biotin y dice más 12 nutrientes más. Es vegano, así que no contiene, como es usualmente lo que es aceite de pescado, no contiene gelatina que es derivado de los huesos de animales. Este no. Este es vegano. Aquí mismo lo dice, no contiene gelatina, no carne, no puerco, sin maní, huevos, lácteos, soya, trigo, gluten, nada de eso. Dice que tiene aceite de coco. La botella es 100% reciclable. Tapioca orgánico. Aquí podemos ver que las gomitas tienen forma de osito y son color casi como un azul, como entreverde. Y la tapita también tiene un osito, como forma de osito. Pensamiento final es de Sugar Bear. Se me hace muy bonito lo que es el empaque, un color llamativo, pero a la vez como el logo minimalista con la formita del osito. Y también me puse a ver en la página oficial que también ofrecen otro tipo de vitaminas, como lo que es vitaminas para dormir, multivitaminas para mujer, tiene colágeno pro y también tienen productos hasta para las pestañas. Así que te recomiendo que chequees la página porque se ven cosas muy buenas. Y muchas gracias a mi amiga que me compartió el código para recibir estos productos gratis. Muchas gracias. Oh, y vi esto en la cajita. Creo que es un muñito porque tiene elástico. Si te has quedado hasta el final, muchas gracias. Ya sabes que cuando algunos productos son repetidos, me gusta guardar algunos para que más adelante yo pueda hacer un sorteo. Así que para que vayas a estar atenta. Y todo lo que has visto aquí lo voy a dejar en la cajita de descripción también. Y yo sigo aquí en Miami con este frío a disfrutarlo porque no es de siempre. Ya sabes que me puedes encontrar en todas las redes sociales con el mismo nombre, Lensire. Si te ha gustado el video, no se te olvide de darle like. Muchas gracias por ver y te veo a la próxima. Besitos. Bye. 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 Bye.